Mira lo que me has hecho, este alma está en pedazos, desastre está en grado. Cada rincón del cerebro es oscuro y siniestro, restos de agujeros negros. No voy a negar que esto me afecta, no, no soporto el amor, es aburrido, es deprimente, es algo trágico, no soporto el amor, descolorido, intrascendente, innecesario, sucio y macabro. Lo dicen las canciones que ya no suenan por la radio, está sobrevalorado. Mira lo que me has hecho, este alma está en ruinas, pecado de Hiroshima. No voy a negar que esto me afecta, no, no soporto el amor, es aburrido, es deprimente, es algo trágico, no soporto el amor, descolorido, intrascendente, innecesario, sucio y macabro. No voy a negar la cueva.